A partir de septiembre retomaremos el año habitual de clases. Eso sí, esta vez serán online hasta que aparezca la cura para el COVID o haya una vacuna, ya que es imposible realizar clases de canto presenciales de manera segura. Este año va a haber muchas novedades. Además de las clases individuales y coachings individuales, también tendremos clases grupales. Clases grupales que serán en grupos reducidos, no más de cinco personas. Otra de las actividades que estamos programando en el estudio son clases puntuales sobre diversos temas que tienen que ver con la voz y con el canto. Haremos workshops de estilos diferentes. Música urbana, pop, soul, rock, jazz, teatro musical y todos los recursos que necesitas para poder cantar cada uno de esos géneros.